muy buenas gente como estaban ser bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización de la 2.1 sobre los detalles del modo de juego de pesca normalmente y habitualmente nosotros lo que hacíamos cuando íbamos a pescar era lo siguiente número uno tirarnos aquí con los peces y pues obviamente recoger un pescado o pues número dos ir con un arquero y tirarle pues básicamente un ataque al pescado y recoger obviamente el el fruto de nuestra casa algo va a cambiar en la 2.1 y es lo siguiente lo que me interese sería platicarles el día de hoy bien dentro de la nueva 2.1 van a introducir algo que se llama el modo de pesca o el nuevo modo de pesca y el cual vamos a poder trabajar nosotros o poder estar presente para usarlo y los requisitos que nos va a pedir para activar el sistema de pesca pues básicamente va a ser haber activado la regla tetera para los que no saben la regla tetera pues básicamente es esto de aquí esto de aquí que es activar esta cosita que está aquí que pues básicamente nos va a llevar a otro a otro mundo de género activo donde pues prácticamente pues tendremos una casita donde podemos hacer varias cosas les presento un poquito pues básicamente lo que es la regla tetera completando f7 pues obviamente es una especie de sims donde podremos poner todo lo que nosotros queramos dependiendo las islas que vamos pero bueno ese no es el tema lo importante es en lo siguiente posterior a eso de la regla tetera rápidamente explicado vamos a tener que completar una misión que aún no sabemos cómo funciona que pero que hacer algo sencillo hablar con alguien que real información y nos hable de algo que se llama el boom acuático que esa va a ser la misión con la cual vamos a destapar es prácticamente el poder usar el nuevo modo de pesca vale para poder pescar chicos vamos a necesitar pues prácticamente vamos a necesitar algo que se llama fabricar cebo estos cebo se van a poder junto con las cañas que nos van a dar que en un momento más va a explicar dónde están nos van a dar la posibilidad de poder pescar los diferentes pescados en los diferentes arroyos ríos mares que haya dentro del mundo de genshin impact si vemos una de estas ondulaciones en los arriates donde se encuentran peces pues obviamente es una zona donde nosotros podemos usar pues prácticamente esa caña para poder pescar bien una vez sabiendo todos esos detalles pues nos van a decir que en cada zona acuática viven diferentes peces los cuales obviamente vamos a poder pescar y vamos a poder coleccionar hasta cierto punto como lo ha hecho lo hemos hecho en los monstruos y lo vamos a poder ver en el siguiente apartado el cual se encuentra aquí en archivos de aquí propiamente nos van a poner donde dice seres vivos y aquí propiamente no nos van a poner junto a esto con monstruos que podamos encontrar recuerden que aquí esto depende son monstruos que nos encontramos en el mundo y pues obviamente no nos van a poner en este apartado para que nosotros podamos ver los definidos darle vuelta a usarlos para diferentes sistemas del juego como por ejemplo para miniaturas de youtube etcétera etcétera vale volvamos a la parte importante bien una vez que ya tenemos pues propiamente lo que es la caña y el cebo pues obviamente vamos a poder captar capturar diferentes pescados pues nos dicen aquí que para fabricar pues obviamente esos diferentes cebo pues obviamente tienen que ser en la mesa de fabricación para los que no sabemos cuál es la mesa de fabricación en la bien la mesa de fabricación chicos pues básicamente es esta que está aquí ya donde podremos hacer pues los diferentes tipos de cebo que nos están mostrando en pantalla bien una vez que ya hagamos eso y hagamos creado los diferentes cebo que esto recuerden estos cebo van a ser muy importantes porque nos van a permitir que nosotros podamos cazar los diferentes tipos de prácticamente peces que hay entre los cuales va a haber algunos especiales que vamos a poder llevar a nuestra raleja tetera como un bono por así decirlo además de poder cambiarlo por otros objetos que vamos a ver más adelante bien los peces se pueden atrapados en las cañas esto no sabemos cuál cuánto vamos a poder cazar por día etcétera ya pero hay algunas cosas que sí sabe ya le vamos a poder intercambiar los peces que atrapemos por las cañas de pescar en los gremios de cada región es decir quiero pensar que los peces que atrapemos el monstack solamente se van a poder llevar a monstack con el pescador monstack los peces que atrapemos el yuve solamente se van a poder intercambiar con cosas del yuve y los peces que atrapemos en inazuma pues solamente se van a poder intercambiar en inazuma donde se encuentran pues prácticamente esta zona pues bueno vamos a ir directo al mapa y vamos a ver dónde están ubicadas bien justo aquí donde estoy parado con amber chicos aquí más o menos va a estar el personaje que va a ser el pescador que nos va a intercambiar los peces que atrapemos con la caña de pescar a través de monstack me imagino que la más en la misión que hablamos en un principio del vídeo pues ahí nos darán nuestra primera caña y veremos hablar con los diferentes pescadores y amor cada diferente pescador nos dará diferentes cañas para iniciar y nosotros le iremos evolucionando con ciertos materiales me imagino que le cambiemos al personaje así que vamos a la siguiente ubicación bien el siguiente personaje que es el del yuve estará prácticamente en el siguiente lugar que yo les voy a mostrar ahorita dentro del juego aquí se encuentra la ubicación del personaje básicamente es donde está este libro del otro lado donde está la embarcación principal o más reconocida del yuve y está en el segundo puerto de donde nos tomamos el transporte el transportador para ir a ese barco aquí precisamente se encontrará este personaje el cual nos podrá cambiar como ya sabemos nos va a cambiar lo que es al diseño o plano que podremos usar en la relaja tetera donde pondremos los peces de adornos más especiales que en un momento más abajo nos va a hablar y podremos comprar recuerden que cada uno de estos nos darán diferentes cosas en el caso del de monza que se me pasó pues prácticamente nos dará una fórmula imagino que para crear algo las recetas para hacer los cebos y en la parte de abajo lo del yuve pues nos dará prácticamente para hacer una caña especializada para cazar el yuve vayamos a la siguiente ubicación chicos vale bien en la parte de abajo chicos estará el personaje más importante de este evento y digo importante porque nos va a dar dos cosas interesantes primero que nada es el pescador del gremio de pesca de inazuma por lo cual estará en la región de inazuma y éste nos permitirá que nosotros podamos encontrar pues básicamente una caña de pesca de pescar especializada inazuma nos dará el objeto más importante este evento por lo cual hago este vídeo y es bastante importante que usted lo tome que se llama de catch y nos dará sus aparatos para refinar las esto será que una lanza que más al final hablaremos y la cual es importante relevante que si es de ser posible si el evento no es escalado es decir primero en monstruo y luego en la suma si usted puede escoger cualquiera de las tres pues vaya principalmente a la de inazuma para sacarla lo más rápido posible y no la pierda como tal en el evento porque si usted deja pasar este evento pues obviamente van a perder esa posibilidad así que vámonos a la ubicación del personaje bien el personaje se encontrará ubicado aquí chicos saliendo prácticamente del transportador nos vamos a mover un poquito hacia esta zona es donde prácticamente se ve lo que es la ciudad de inazuma y se ve ese árbol de color violeta rosadito como lo quieran llamar pues básicamente con dirección a este árbol podemos ver aquí la isla donde hablamos con la amiga de ayaka que es la de los fuegos que se marrillo y milla y prácticamente aquí encontraremos junto a este poste a esta personaje nueva que nos dará pues la lanza la lanza de lanza y la lanza de inazuma y nos dará la pesca o el en la varita para pescar de inazuma así que vamos a la siguiente información del evento vale una vez que ya vimos pues prácticamente la ubicación de todos los lugares chicos de inazuma y de monster y de lío donde podemos cambiar las cosas realmente lo importante de aquí van a ser estas fórmulas que imagino que es para crear los cebos que vamos a usar para obtener los mejores peces en las otras dos zonas yo creo que lo más importante sería eso la va a estar aquí pues no es tan relevante como tal porque realmente es para poder pescar no sé si a futuro se podrá pescar dentro de la regla tetera con lo cual pues sería una ventaja para obtener pescado para algunas comidas especiales por lo cual hay que prestarle bastante atención en ser el segundo objeto prioritario después de la lanza vale tenemos aquí lo último que es lo más relevante si se pudiera sacar al principio bien si es de manera escanolada pues hay que sacarlo lo más rápido posible bueno a resumen de esos chicos también aquí nos dice nos muestra un pequeño videíto de cómo se va a jugar aquí tenemos lo que es es prácticamente el lanzamiento de la caña de pescar y nos comenta también que hay que tener cuidado de no soltar el anzuelo muy lejos ni muy encima del pescado sino más o menos en un lugar donde pues no se agite el agua y pues obviamente el pescado pueda ser atraído por el cebo obviamente si usted se lo lanza en la cara pues el pescado se va a asustar y va a huir como en la vida real si usted se lo lanza muy lejos pues no lo va a ver no lo va a oler y tampoco lo va a conseguir así que hay que ir entre lo más alejado y entre lo más cercano para que pues obviamente el pescado logre comer el cebo bien aquí nos explican básicamente cómo tenemos que forcejear para que podamos capturar a los pescados va a haber una barra verde en la cual vamos a tratar de mantener lo que es nuestro pulsador que es el que sube como una barra normal entre el cuadro es decir tenemos nuestro cuadro ya y el cuadro se va a estar moviendo y nosotros tenemos que mantener esto de esta manera vale para que podamos capturar a nuestros pescados caso contrario se nos va a ir aquí nos muestra también cómo se captura cuando se completa la barra esa que tiene como un gancho así y que tiene un círculo es que tiene un círculo perdón básicamente cuando logramos completarlo después debe estar forcejeando con el pescado así 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 bastante tiempo pues obviamente va a lograr pues que nosotros logremos capturar al pescado tomen nota también que hay que tener mucho cuidado de que dependiendo el pescado me imagino que entre más difícil más bonito más relevante más puntos del pescado pues obviamente más difícil va a ser que lo logremos capturar por esa razón hay que si hay si hay un método para mejorar la caña de pescar optó que lo primero que hagan sea conseguir las mejores cañas de pescar de cada zona para que obtengan la mejor puntuación vale y los mejores peces obviamente porque recuerden que entre peces a más de más valor pues más puntuación les va a dar para poder cambiarlo por la lanza o no sé cómo se cambiará por la lanza pero bueno lo sabremos más adelante obviamente también aquí tenemos la vista de que podemos ver que hay diferentes zonas de pescas siendo incluyen incluido entre las diferentes faunas de lo que es monster lee y la suma así que tenemos variedad de peces vale dice a veces los peces que muerden en el suelo forcejean con mayor intensidad de esto es lo que acabo de explicar a veces no va a fallar en alguna manera por la atención a la caña obviamente cambiarán con más rápido la zona de la atención segura de color naranja ahí vemos de color naranja y temblar así el progreso de cada pesca llega a cero la pesca se escapará es decir perdón el pez escapará la zona de atención segurará el color rojo y también cambiará bien con motivo de que algunas personas nos perdemos en el mapa a esta altura yo no creo que no existe que exista alguien que de los viejos así como yo que empezamos desde el juego desde el inicio no conozcamos todas las zonas por lo general de todo el mapa quizás lo que es sin asuma pues nos cueste un poquito más para identificar los pescados recuerde que hay unos mapas dentro que yo di en algunos de mis vídeos anteriores de hecho lo voy a colocar aquí en este punto donde usted puede revisar todos los mapas en asuma y todos los lugares donde usted puede encontrar pesca me supongo que el mapa se actualizará después de la 2.1 para que traiga este contenido así que mucho ojo de ver aquí arriba el vídeo del mapa completo de inasuma para que usted pueda obtener la dirección de cómo ir a través del navegador web a esa a ese mapa vale aquí no nos dice que va a haber una especie de tienda donde podemos intercambiar los peces que atrapas por otros objetos en los gremios de pesca de cada región o también puedes convertirlos en pescado para cocinar aquí nos dice por ejemplo un pez que cuánto valor tiene cada tipo de pescado y porque se cambia así que supongo que va a haber que conseguir cierto tipo de pescado muy especial para que nosotros podamos cambiarlo en inasuma por una lanza de caché que es lo que realmente nos interesa y por cada una de las piezas que se necesitan que deben de ser alrededor de 5 para mejorar la adc a la r 5 mal puede que los peces que hayas capturado archivo esto es lo que les decía los peces se van a archivar y obviamente van a salir sus diferentes diseños y va a aparecer en la palanta que les mostré al principio del juego bien en la gremia de pesca de inasuma puedes cambiar la captura lanza la captura lanza y sus materiales de refinamiento vale entonces si lo vamos a poder cambiar por pescados como yo les venía diciendo bien los individuos con mayor vitalidad y ojo con esto y valor de cada especie de peces se consideran peces ornamentales en los puntos de pesca con peces ornamentales se puede apreciar mejor las ondulaciones del agua que quiere decir esto cuando haya un pez especial en esa zona de captura se va a ver como unas ondas que vemos aquí atrás y el pececito va a ser como que más alegre no entonces va a ver que es un pez muy especial para ese tipo de peces no me imagino que va a ver que usar las mejores cañas de pecar o haberla mejorado lo suficiente o el tipo de deseo especializado y aquí nos dice también que puedes canjear el plano del estanque que ya lo mostré anteriormente de nube espiritual en el gremio para poder penar para que los peces ornamentados que capturemos los pongamos dentro pues básicamente de esta de nuestras razas relaja tetera como un aditivo más y que veamos peces o que en su futuro me imagino podemos capturar otro tipo de peces para que se vean bonitos al bien bonito o podamos convertirlo inclusive podamos tener una granja de granja de pesca quien lo sabe en un futuro mal así que bueno chicos eso ha sido toda la información de este evento así que váyanse a pescar bastante rápido y no se les olvide que tienen que conseguir la capturadora la lanza que posiblemente sirva para aval que sirva para sin ya ni vaya a decir para song lee para sangling creo que es la otra la de fuego y para casi todos los lanceros que sean de tipo soporte porque esa recarga energía y ese ataque y ese daño que vaya a ser en el último va a ser bastante bueno para aquellos que somos free to play y si no es una lanza que debemos conseguir para coleccionar y para tenerla para un futuro personaje que a lo mejor no los pueda usar así que yo soy vídeo chicos me despido no sin antes decir de salud de su oficial se echen muchas ganas estudio nos vemos hasta la próxima y no dejen de conseguir los pescados y la lanza de catch que ustedes quieren nos vemos bye